Nahuel Pan acordó forma de pago y deja atrás intereses. Recordemos que la doble en el año 2014, si la memoria no me traiciona, era de 140 mil dólares con los intereses casi por tres temporadas. Estaríamos hablando de una cantidad cercana a los 200 mil dólares. Pero Nahuel Pan, que sueñe en algún momento que se le dé la posibilidad de retornar a nuestro medio, especialmente de volver a defender la camiseta del Barcelona, acuerda forma de pago que le ha propuesto la institución y deja atrás intereses. Eso es bueno. Y este jugador sí triunfó en Barcelona, pese a que tuvo un periquete, un tiempo brevísimo, un corto espacio con Barcelona, Nahuel Pan triunfó por goles y por compromiso, por voluntad, por denuedo. Parecía una especie de mi compañero Carlos Alejandro del Foro Moreno por gladiador, por gladiador, por la manera como se entregaba en el campo de juego. Ponía mucha sangre, mucho arrojo y eso lógicamente la eficacia que lo llevó a meter goles en partidos tan importantes como contra Liga, como contra el club Sport ML.